Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Porque seguimos bailando este tambor Si me caigo de piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio No quiero que estés el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Y ahora nos vamos, juntos celebramos Y aquí todos estamos, bajo el mismo sol ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh No, no, si te vas yo también me voy, si me vas yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan las pies Dime, Sofía, siento miradas, no siento miradas Dime, Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Dime, Sofía, siento miradas, no siento miradas, no siento miradas Dime, Sofía, como te mira, si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo Así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una caja Yo, ya no vuelvo a caer, he aprendido a laverme las velitas A poner el mundo bajo mi tierra Yo, que era, yo, puedo, yo puedo morar Siente que el mundo es a tus pies Siente que todo hoy puede ser Hoy será, hoy será Las penas son de ayer Sabes que todo hoy puede ser Y acelera un poco más Se ahoga en tu laguna el pedal del freno Y acelera un poco más Las palmas arriba Tú me puedes enseñar a volar Y cometas por el cielo Como el sol, como el mar Mírame Cada vez que te vas, pienso en ti, pienso en ti Cada vez que prefiero Mírame Cada vez que me besas así Mírame Mírame Romero, Madero, Sergena, Flipan Cuándo en una mano y se hace que trapa De pronto una dura voz va a militar Y que haya un reto con cruzalidad ¡Vamos! La, 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 la Que llana se me prende con el de la vida Soñando en tus bragas, perdiendo 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 la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto!